Música 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 Largándonos de mierda El interior vital Cadáveres en pantallas controlan la mente Prendiéndonos el desecho dominante Se acerca el funeral mirando a los demás Escúchate a vos mismo Manila, capto real, diseños pesados Y un sol y este caudal en manos vacías Bajo la luna se guardan los deseos más siniestros Despabilando al sol, el sol en movimiento Se acerca el funeral mirando a los demás Escúchate a vos mismo Valores despertarán Sin ficciones, perretas mueren Renace la dignidad Sin ficciones, perretas mueren Sin ficciones, perretas mueren Un gran umbral de la luz Vistiendo al sustento, cargándonos de mierda De interior y vital Cadáveres en pantallas controlan la mente Prendiéndonos el desecho dominante Se acerca el funeral mirando a los demás Escúchate a vos mismo Valores despertarán Valores despertarán Sin ficciones, perretas mueren Renace la dignidad Sin ficciones, perretas mueren Valores despertarán Valores despertarán Sin ficciones, perretas mueren Ficciones, perretas mueren Ficciones, perretas mueren Sin ficciones, perretas mueren Me encuentro entre rostros Mudando frente a mí Frutos de mi conciencia Que brillan para mí Quiero destruir La quietud del ser Efectándome De la convergencia El viento trae esperanza Ser invisible y subsistir Nunca es tarde Para romper La pared que construí Puedo solo conmigo No puede encontrarme Haciendo fácil ser De la convergencia El viento trae esperanza Ser invisible y subsistir Fácil lo es Hay que intentar La solución no es desistir Hundiendo todas las desgracias Perseverar y despertar Soy irreal que sigue en mí Los pingos se ven en la cancha Efectándome La solución no es desistir Los áligos se venen Leben son Nen 9 La solución no es desistir Esa es la solución Esa es la solución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero destruir la quietud del ser, enfrentándome de la convergencia. El viento trae esperanza, ser invisible y subsistir. Fácil lo es, hay que intentar, la solución no es desistir. Hundiendo todas las desgracias. Perseveral y despertar, soy irreal, me siguen míos. Los bingos se ven en la cancha. Los bingos se ven en la cancha. Los bingos se ven en la cancha. Se escuchan los lamentos de los que tienen miedo y se las toman del lugar. Que bombas y misiles arrasan con la peste, si sobre el vigo dará igual. Un cielo rojo nacerá y de sepulcro se hablará. Tanta miseria por venir, otro caerá y del infierno reirán. Agradezcan chicos, ve a tus padres padecer. Tanta miseria por venir, otro caerá y del infierno reirán. Así es la guerra. Estrategias violentas de maligna inteligencia, las vidas se terminan ya. Tanta miseria por venir, otro caerá y del infierno reirán. Tanta miseria por venir, otro caerá. Y del infierno reirán. Tanta miseria por venir, otro caerá. Tanta miseria por venir, otro caerá. Tanta miseria por venir, otro caerá. Y de sepulcro se hablará. Y de sepulcro se hablará. Tanta miseria por venir, otro caerá. Tanta miseria por venir, otro caerá. Y del infierno reirán. Tanta miseria por venir, otro caerá. Así es la guerra De cacique y de león La sangre vendía El destino cruel De piernas vencidas De quien ansiaba llevar La voz de fuego a sus crías Este pacto pesado Que une la vida Ancestros del recuerdo Que nunca se fueron Sigue su voluntad No te detenga Oye su voz clamar Ruge la sangre Sigue su voluntad No te detengas Oye su voz clamar Ruge la sangre Cubre los rostros y pies La llama de la estrella guía Llevando en mi corazón Vestigios de la tierra herida Invoco el grito inmortal Yo feo de mi alma perdida Espíritu del viento Vibra Ancestros del recuerdo Que nunca se fueron Que nunca se fueron De cacique y de león De cacique y de león Cacique y de león Este pacto pesado Que une la vida Ancestros del recuerdo Que nunca se fueron Sigue su voluntad, no te detengas Oye, su voz clamar, ruge la sangre Sigue su voluntad, no te detengas Oye, su voz clamar, ruge la sangre He caído al despegar, he mirado hacia atrás Tanta angustia por vivir La mentira y la verdad El lamento, la maldad Se revelan ante mí Supe verme despertar Sin temor a ser feliz Pero el día se hizo gris La mañana me atrapó Entre lágrimas de sol Y aprendí a sobrevivir Y aprendí a sobrevivir Teniendo en cuenta el tiempo que perdí Sintiendo tanta lástima por mí Los sueños que quedaron sin cumplir Me están acompañando ahora Me estuve convirtiendo en un imán Que atrapa la simpleza en los demás La vida que hizo que venga hasta acá Para entregarte mi alegría Envanced derade mi alegría Paraíso de cristal, tarda noches sin dormir, navegando rutas con un mismo fin. Paraíso de cristal, empuja y no deja salir, ocultándome, buscándote, pero perdiéndome. Paraíso de cristal. Paraíso de cristal. Tarda noches sin dormir, navegando rutas con un mismo fin. Paraíso de cristal, empuja y no deja salir, ocultándome, buscándote, pero perdiéndome. Paraíso de cristal. 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 Música Borrando las fronteras que existen entre sí A paso firme sigo el camino que construí No me importa el veneno de un escondido gil Alcanzo el firmamento Llenar al fin donde el sonido atraviesa el tiempo Conectar así nuestras almas sin sentimiento Impulsando el encuentro Mi alma es un candil quemando las distancias No existen para mí Guardando los recuerdos con ganas de volver Al próximo concierto Llenar al fin donde el sonido atraviesa el tiempo Conectar así nuestras almas sin sentimiento De norte a sur De este oeste En cada lugar hay encuentro Música ¿Quién quiere oír que venga? ¿Quién quiere seguir que siga? ¡Seguino más! ¡Gracias! 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 Borrando las fronteras que existen entre sí A paso firme A paso firme sigo el camino que construí No me importa el veneno de un escondido gil Alcanzo el firmamento Llenar al fin donde el sonido atraviesa el tiempo Conectar así nuestras al fin Conectar así nuestras almas sin sentimiento Llenar al fin donde el sonido atraviesa el tiempo Conectar así nuestras almas sin sentimiento Se marchita el papel de intercambio Preparando el desierto en la piel Se acercan las obras del silencio eterno Sin moverte Ni a que lo intentes Salvan los barcos del puerto Y se las llevan todas Estéril queda este suelo Y encima tenés que parar Llevándose Llevándose Vaciándote Lo poco de tu bolsillo De lo que genera la succión es total Está saqueándote Está saqueándote el alma Avivate Si no te das cuenta Vendrán por más Salvan los barcos del puerto Y se las llevan todas Estéril queda este suelo Estéril queda este suelo Y encima tenés que parar Preparan el gran reinicio Oscuro plan del poder Estéril queda este suelo Estéril queda este suelo Estéril queda este suelo Estéril queda este suelo Y encima tenés que parar Preparan el gran reinicio Oscuro plan del poder Preparan el gran reinicio Oscuro plan del poder ¡Suscríbete al canal! 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 Debilidad y anulación aplican a los cuerpos Confinación mental, sin consentimiento El velo del mundo se rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la silla al estación El velo del mundo se rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la ficha de estación club, se rompió la ficha de estados y nos rompió la ficha de estación El velo del mundo se rompió la ficha Se rompió la ficha de estaciones de piedras que en ruinas quedará, si tu obsesión no serás ante el peligro, no ves que te atrapan una visión que no vemos ni sentimos, un contrato leonino, este legado como antorcha seguirá no se apagan el engaño mundial, pasar de mano esta bandera triunfar, un cerco de piedras que en ruinas quedará separación, un progreso bendecido, llamarán de un pueblo dormido una visión que no vemos ni sentimos, un contrato leonino separación, un progreso bendecido, llamarán de un pueblo dormido separación, un progreso bendecido, llamarán de un pueblo dormido Una prisión que no vemos ni sentimos Un contrato leonino Protege tu destino Protege tu destino Tu tesoro divino Protege tu destino Te dejan dormir Estoy viendo tu vieja espada Oxidándose Tus ideales en la niebla Son falta en vidrio con 23 Lavando con formol Al cerebro ruil Lo que forjas te consumirá Lo que forjas te consumirá Las voces que rasgan tu entraña Con frecuencia cantan Dejándote solo Con el silencio hostil No vayas a recular Mostrarte tu jugada Le sueltes a el chava Codice en tu mirada Lo que forjas te consumirá Lo que forjas te consumirá Lo que forjas te consumirá Viejos rencores no te dejan dormir Estoy viendo a tu vieja espada oxidándose Tus ideales en la niebla Son falta en vidrio con veintitrés Lavando con formal al cerebro ruin Lo que forjas te consumirá 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 Lo que forjas te consumirá